Orden de eliminación en los 50. El día de hoy es lunes 4 de septiembre, solamente quedan 17 participantes y a continuación te estaré dando el orden de eliminación. Esto ya está confirmado amigos y amigas, esto pasará de la siguiente manera, de partir de este 4 de septiembre hasta el 14 de septiembre habrá 5 eliminados para luego comenzar la siguiente etapa. Antes de pasar a la segunda etapa voy a contarte de quienes serían los siguientes en irse, tendrían que ser Michelle, Polo, luego Kim, Rey Grupero y por último Lambda, Lambda quedando casi a casi nada de llegar a la segunda etapa. Pues recordemos que supuestamente los spoilers Lambda romperán llanto por la traición, porque se queda un paso de la segunda etapa, porque en la segunda etapa ya no habrá votaciones. En la segunda etapa cada quien pues ve por sí mismo y los enfrentamientos serán directos por medio de pruebas físicas. Por lo tanto ya las estrategias, que los equipos, que las votaciones, eso ya no va a importar en la segunda etapa y es a lo que vamos. Esta etapa estaría comenzando del viernes 15 de septiembre hasta el viernes 22 de septiembre, teniendo una eliminación diaria. Esta etapa todavía no la tengo bien ordenada, porque esto lo he sacado por spoilers que he encontrado en internet y pistas que han dado los mismos participantes. Entonces esta segunda etapa comenzaría con Maki siendo la primera eliminada, luego seguiría Bebechita, que dicen que sorprende demasiado. Marnelic debería estar quedando en un top 10, pero lamentablemente para el público y sus fans, Marnelic no podrá estar viendo la salida ni de Glenda ni de Julia. Por lo tanto Marnelic sería el top 10, luego seguiría Glenda, después Rafa, porque Rafa no avanzaría tanto como Julia. Por lo tanto dicen que Julia está o se quedó a un pasito de la etapa final, siendo pues ella la última eliminada de la segunda etapa. Como te lo he dicho, esta segunda etapa sería por pruebas físicas y destreza. Entonces las votaciones ya no importarían a partir de aquí. Y después tenemos ya la última etapa, donde quedan los últimos seis participantes, los cuales son Potro, Anaparra, Ferlozada, Brandon, Lorenzo y Douglas. Que esta etapa pues será la última etapa, ya será la final. No sabemos exactamente cómo sea, muchos piensan que es física y de destreza y otros piensan que será por medio de votaciones del público. Yo pienso que será por medio de las votaciones del público. Y bien amigos y amigas, ya por último te estaré dejando aquí pues lo que acabo de mencionar, pero de forma ordenada. Y pues ahí diciendo los números que estaría quedando cada participante. Recuerden que esto puede variar un poquito, puede cambiar una que otra cosa. Dicen que también cambian muchas cosas en postproducción, pero eso es lo de menos. Pues lo que te he dicho, ya casi casi es 100% oficial. Esto ya lo he visto en varios spoilers, en varias páginas, investigando demasiado. Y pues es el orden perfecto que encontré. Todo esto pues lo estaremos viendo a partir de ahora. Y recuerden que la final sería el lunes 25 de septiembre, donde los últimos en pie serían los que te acabo de mencionar. Que son Potro, Ana Parra, Ferlozada, Brandon, Lorenzo y Douglas. Siendo así pues ya la final, donde uno de ellos estará llevando los tal vez 350 mil dólares o lo que se haya juntado. No creo que los 350 mil, pero quién sabe, capaz sí, sí. Y los 50 mil dólares para uno de los fans de ellos. Pero bien, ustedes qué piensan de todo esto, de este orden de eliminación. Espero que me puedas ayudar con este video porque realmente, pues tal vez me estoy arriesgando un poquito. Porque no sé si a Telemundo le agrade que yo suba este video tres semanas antes de que termine este reality. Pero la verdad es que yo me obsesioné tanto con este reality, muy probablemente como tú. Que pues quieres saber cómo es el orden, de qué va a pasar con el grupo de Magnelic. Que si van a llegar finalistas del grupo de Magnelic. Afortunadamente sí. Tal vez no todo va a ser miel sobre hojuelas para el grupo de Magnelic. Pero de que tendrá representantes y en la final los tendrá. Y eso es lo que importa. Ese era su objetivo y lo han conseguido. Y bien, ustedes qué opinan de todo esto. Díganmelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto te voy a estar leyendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!